Hogar con Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Esta semana todos los televisores tienen un 40% de descuento. LCD de 32 pulgadas a solo 639 mil pesos. ¿Qué esperas? Precios de locura. En Comultrasan, compras con mucha facilidad. Ocaña cuenta con una terminal con especificaciones técnicas a la altura de cualquier construcción similar en grandes ciudades del país. Sin embargo, las empresas en la ciudad siguen haciendo sus despachos desde el centro, generando congestión en la zona que aparte de tener alto flujo vehicular, es angosta. Por no utilizar la terminal de transportes como debe ser, a las empresas de servicios públicos les decimos que así no es.